Viene por la pelota el equipo de Peñarol, viene del centro el Canario, se intenta acomodar, penal, 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 penal para Peñarol, penal, 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 penal para Peñarol, controló la pelota el Canario y lo derribaron, controló la pelota Agustín Álvarez Martínez y lo derribaron, penal, penal, señoras, señores, en la última jugada de este primer tiempo cuando iba por la defensa allí el Jornosomi Kimura me parece que llega tarde el defensor y termina tocando con su muslo derecho al atacante Carbonero, hay penal para Peñarol que puede ponerse en ventaja Bien la Quintana otra vez, porque la jugada nace de, uno anticipa la Quintana, se saca bien al rival, levanta un buen centro, no le queda bien del todo, Albert Martínez hace un giro, este giro compra, cae en la trampa para osos de Kimura yo creo que es un penalcito, pero es penalcito o nada, penalcito es un penal, por eso tiene derecho Peñarol a patearlo, le doy la derecha a Pablo Jiménez y bueno, vamos a ver si Cepelini tiene la llave del 1 a 0 Señoras, señores, Pablo Jiménez, el árbitro del partido que controla absolutamente todo quiere complicarle la noche al golero Renal Muñoz, que tomó la pelota, no la quería entregar, ahora sí, el árbitro del partido le dice que vuelva al arco vuelve conversando el golero Muñoz, le va a pegar la pelota, Pablo Cepelini, va a hacer el penal y más nada el cierre del primer tiempo, el golero sigue denunciando con el árbitro de que la pelota está fuera del punto de penal allí Cepelini que tiene que otra vez reacomodar la pelota, el golero volvió a hablar con el árbitro, habla con los rivales quiere complicar la noche el golero Renal Muñoz, quiere estirar este penal para intentar ganar terreno y quedarse con la redonda Cepelini se ve muy tranquilo, apronta la pelota, el equipo carbonero para el penal, señoras, señores va Cepelini, va Cepelini, va Peñarol, el penal y más nada, está, viene, el remate, se demora, llega, tiró Gol, gol De Peñarol, de Peñarol Cepelini, de Peñarol Pablo Cepelini, cada vez más seguro de los once pasos, cada vez más referente de pelota quieta Pablo Cepelini nos perdona, Peñarol se pone en ventaja en Colonia Peñarol uno, Neublense cero Golazo De Cololo Y salió el baile del teclado, ¿no? Después, el remate acaricia la pelota, o sea, el costado izquierdo del portero Hernán Muñoz Se tira al palo derecho de lleno, muy buena definición de Pablo Cepelini Tiene una maestría, ¿no? En esto de patear perales y de abrir partidos, el número ocho del club estético Peñarol Lo hizo de buena manera y cuando terminaba el primer tiempo, pone la justicia ¿Por qué no? Cepelini, el uno a cero para el conjunto carbonero Fútbol por Carve Fútbol por Carve